Después de tanto tiempo de no verte, de no hablarte Ya cansada de buscarte, siempre, siempre Siento que me voy muriendo con tu olvido lentamente Y en el frío de mi pared tu beso no dejarás Sé que mucho me has querido, tanto, tanto como yo Pero en cambio yo he sufrido, mucho, mucho más que vos No sé por qué te perdí, tampoco sé cuánto fue Pero a tu lado dejé toda mi vida Y hoy mientras lejos te veía sin conseguir olvidar Soy un pasaje de tu vida, nada más Es tampoco lo que falta para irme con la muerte Ya a mis ojos, cuando antes verte, nunca, nunca ir Y si un día por mi culpa, una lágrima vertiste Vos que tanto me quisiste, sé que me perdonarás Y sé que mucho me has querido, tanto, tanto como yo Pero en cambio yo he sufrido, mucho, mucho más que vos No sé por qué te perdí, tampoco sé cuánto fue Pero a tu lado dejé toda mi vida Y hoy estás lejos de mí, que has conseguido olvidar Soy un pasaje de tu vida, nada más